Tenía un perro llamado Freddy Era mi mejor amigo Pero después de que papá nos dejó Mi mamá dijo que a Freddy le habían diagnosticado lo que ahora se conoce como enfermedad de body Ella me dijo que lo humanitario sería dormir a Freddy ¡No! ¡Mi mamá lo ordenó! Por favor, acepta tu destino con dignidad Resulta que Freddy no estaba enfermo No permitían perros en nuestro nuevo edificio Y por esa historia súper triste jamás tendré un perro en mi casa